hola amigos como están en este vídeo vamos a preparar un delicioso estofado de pollo para esto necesitamos cebolla peiteña cebolla larga apio y ajo picaditos para hacer el refrito también vamos a necesitar zanahoria alberjas papa tomate picado y el pollo para esto vamos a empezar poniendo a refreír nuestra cebolla el ajo y el pimiento bueno aquí ya tenemos en la olla todos los ingredientes a refreír y empezamos le ponemos del achiote para que no se nos vaya a quemar nuestro refrito y empezamos a mover esperamos y movemos hasta que se le se fría bien y mientras hacemos el refrito en una ollita ponemos a calentar un poco de agua para agregarlo más fuerte y y y y y y y y y vamos a poner el tomate vamos a echarle el tomate el tomate listo y lo dejamos 3 minutitos más para seguir poniendo los demás ingredientes bueno, mientras seguimos resfriendo vamos a agregar el comino, la sal la pimienta primero vamos a echarle un poco de sal y un poco de pimienta luego vamos a ponerle el pollo y lo dejamos ya 5 minutitos más y que no haya el pollo y que le cortamos la boca lo dejamos así y esperamos una vez que el pollo esté sellado vamos a proceder a ponerle a alberta y lo movemos lo tenemos ahí un poquito unos 2 minutitos listo la mezclamos un poco y dejamos que se nos cocine por unos 10 minutos cuando ya haya pasado los 10 minutos vamos a ver qué tal está de sal bueno le vamos a agregar la zanahoria y las papas y lo vamos a remover dejar que se nos cocine unos 10 minutos más una vez que hayan pasado ya los 10 minutos de adicionales podemos ver que ya no se sabe el pollo que se le oculta que es la papa que es suave y como podemos ver listo ya está bien espesito y entonces vamos a echar el ingrediente final que son las cecitas lo tiramos lo echamos ahora lo movemos bien y lo sacamos que ya está bien y a continuación vamos a presentar nuestro plato pues listo amigos aquí tenemos la presentación del plato acompañado con un poco de arrozito plátano frito los pedacitos de tomate y por supuesto el estofado de pollo y bueno pues amigos espero que les haya gustado esta receta es muy fácil de hacerlo y nos vemos en un próximo video no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse